Si no estarás en casa para recibir la Navidad o Año Nuevo, sigue estas recomendaciones por tu seguridad y la de tu familia. Asegure su vivienda. Antes de salir, verifique que sus puertas y ventanas estén bien cerradas. Desconecte todo tipo de electrodomésticos, así evitaremos cortocircuito o un incendio en su vivienda. No deje las llaves a la vista. Olvídese de dejarlo en tapetes o macetas o encargarlo a algún vecino. No publique en redes sociales ni brinde detalles del lugar y tiempo que estará fuera de su vivienda. Si tienes mascota, no lo dejes solo. Encárgalo a una persona de confianza. Recibe el Año Nuevo 2022 con responsabilidad. San Isidro, te cuida.